hola familia y amigos buscadores de propiedades qué tal cómo están espero que bien mi nombre es juan carlos flores de el salvador compra venta de propiedades y hoy día te traemos a mostrar una hermosa propiedad ubicada en el departamento de sonsonate estamos hablando de san julián en la colonia guadalupe esta propiedad está bien bonita yo te invito a que te quedes a ver el vídeo completo y no te pierdas ningún detalle también por otro lado invitar a las personas que no se han suscrito a que lo hagan ya que vienen nuevas propiedades muy atractivas en diferentes partes del país buenas familias sin más que decir y mucho por hacer comencemos y y y y Gracias por ver el video. 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 Y tenga un ambiente súper agradable. Bueno familia. Vamos con el precio de esta hermosa propiedad. El precio es de 100 mil dólares poco negociable. Si estás interesados comunícate al 571-723-9512 en Estados Unidos o al 503-6849-4592 en El Salvador. Será un gusto atenderte. Bueno familia. Eso es todo por hoy. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.